Mientras me dirigí a grabar al municipio de Cedro C en el departamento de Francisco Morazán Mi viaje tuvo que ser una pausa obligada cuando tras 14 kilómetros de haber tomado la carretera central Me topé con el casco urbano del municipio de Llorito Mientras me disponía a cruzar por este interesante lugar a lo lejos y en lo alto de un cerro conocido bajo el nombre de San Lorenzo Una espectacular y colorida escalinata provocó que de forma súbita detuviera la marcha del vehículo en el que me transportaba Y es que la posibilidad de aventura evitaba que continuara con mi camino Así que sin pensarlo me dirigí al pie de dicha escalinata para disponerme a hacer el ascenso Y como toda persona engañada de su condición física con mucha energía e ímpetu comencé a subir grada a grada Sin embargo no había subido ni el primer tramo cuando la inclinación y posiblemente los años me dieron una buena dosis de realidad Así que después de tomar unas cuantas boconadas de aire decidí tomar esta aventura con calma y continuar el ascenso Después de subir 524 gradas por fin llegué a la cúspide donde me recibía una cruz Que según cuentan los pobladores fue colocada por el misionero Manuel de Jesús Subirana Y un espectacular mirador que regalaba vistas impresionantes de todo el lugar